Hola, yo soy Michi Marzoach, de Puerto Rico. El proyecto que estoy trabajando aquí en Fotonoviembre se llama Una cierta investigación sobre las imágenes. Creo que es un proyecto que incita y en cierto modo busca realmente entrar y nosotros convertirnos en parte del mundo pixelado que vivimos y estar acompañado por colegas, por artistas y por discursos que nos hagan problematizar cómo se construyen las imágenes y qué son las imágenes en relación a la forma de nosotros mismos crear pensamientos y crear posibles formas de vivir y existir. ¡Gracias!